Presentamos N recursos, yo fui partícipe de ello porque consideraba que la reelección, y lo sigo considerando, es ilegal en la Constitución, explícitamente establece que el periodo desde cuatro años y no hay reelección, se presentaron recursos y no pasó nada, la verdad no pasó nada. Juan Hernández se reeligió cuatro años más, cuando lo inscribieron en el Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces, se presentaron recursos de constitucionalidad antes de la inscripción y no pasó absolutamente nada. ¿Esto significa que no le va a pegar este recurso que interpuso el CENEA? Tú le preguntas, yo no soy abogado, no es mi especialidad, yo no puedo, pero tú le preguntas a ciertos abogados constitucionalistas y te dicen que lo que sucedió es ilegal. Le preguntas a otros y te dicen que es legal. A mí me sorprende, por ejemplo, lo uso de ejemplo, el abogado Juan Carlos Barrientos que es constitucionalista, antigobierno y dice que es legal lo que sucedió en la comisión permanente y que le metieron un golazo a la oposición. Le preguntas a Olvan Valladares que también es antigobierno y dice que es legal y que fue un gol de cocinita, entonces no sabes. ¿Qué es lo que Honduras quiere? Lo que Honduras quiere es justicia y cese la impunidad. Si las autoridades son interinas, pero están haciendo su trabajo bien, eso es lo que queremos todos. En una institucionalidad fuerte, que es el deseo de todos los hondureños y un anhelo que tenemos, cuando tú eliges bien, escoges bien. Pero a veces eliges bien y escoges mal. Otras veces eliges mal y escoges bien. Solo el tiempo nos va a decir qué es lo que va a pasar y es la actuación de estas autoridades interinas las que van a legitimar si hemos escogido bien. ¿Está realizando bien el trabajo el fiscal interino? Yo no puedo decir, apenas son dos semanas, pero está claro que específicamente en el caso que está en estos momentos de los hospitales móviles, ¿por qué no se hicieron estos requerimientos hace tres meses? Estaban engavetados, o sea, esa es la realidad. No puede ser que en dos semanas que llevan las nuevas autoridades interinas ya tengan estos requerimientos fiscales. Tampoco me van a hacer a mí creer ni a la población hondureña que solo Marco Bográn tuvo que ver en ese latrocinio de 50 millones de dólares. Entonces, reitero, que no se diga que es persecución política, porque ¿dónde están los hospitales? ¿Dónde está lo que se pagó? Y la gente lo que quiere es justicia, independientemente de qué partido político sea. Ingeniero, y sobre el actuar de las nuevas autoridades del Ministerio Público, ¿cómo explicar el hecho de que Ricardo Castro, que ha sido acusado por engavetar casos en el tema de los hospitales móviles, ahora sea nombrado como subdirector de Lufarco? Bueno, o sea, reitero, lo que queremos es una institucionalidad fuerte, son esas contradicciones y al final el pueblo hondureño y los medios son los que van a tener que juzgar la actuación de estas nuevas autoridades y de las que salieron. O sea, independientemente, si han habido cambios a lo interno, pues ellos tendrán que responder, las autoridades que están hoy con facultades y que son interinas, pero con todas las facultades. Ingeniero, y con esta Junta o la Comisión Permanente, ya se dice que se puede elegir a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas y de la Junta de la Comandancia de las Fuerzas Armadas, ¿esto es legal o es legal lo que van a hacer? No, yo no, insisto, es un tema jurídico, yo no puedo decir si es legal o no es legal, ahí son abogados, pero creo que si van a elegir, porque el pedido termina el 7 de diciembre, que lo hagan con las fuerzas políticas, que no generen más incertidumbre, que el país no necesita más incertidumbre e inestabilidad de la que ya tenemos. Son tres magistrados, han sido de diferentes fuerzas políticas, lo que sí es una realidad también que la actuación del Tribunal Superior de Cuentas en muchos casos ha dejado que desear. Entonces, fortalezcamos la institucionalidad, yo creo que por ahí pasa el crear, empezar a construir una mejor Honduras.